Buenas noches hermanos y hermanas que están aquí presentes y aquellos que están conectados a través de la internet. Esta es una noche solamente para la gloria de Dios y queremos recibir todo lo que Dios nos tiene en esta asamblea poniéndonos de pie y al son de la música cantando con nuestras palmas y con todo nuestro corazón. Comenzamos. Esa palma para Cristo. Muévete, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán y si tienes fe se moverán y si tú no dudas se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué lo dice? Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete y las montañas se moverán, se moverán, se moverán y si tú no dudas se moverán, se moverán, se moverán y si tienes fe se moverán. Esa palma. Y aleluya, aleluya, aleluya. Y aleluya, aleluya. Y aleluya, aleluya. Y aleluya, aleluya. Y aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Y a la montaña. Ya oye, aleluya, aleluya. Y él, aleluya, aleluya. No era la sombra. ¿Cómo que dice? Ay, era porque Pedro Ay, Nazareno, Nazareno Espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Espíritu de Nazareno Y aleluya, aleluya 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 Malta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Malta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Malta, quita la piedra Yo soy la resurrección Malta, quita la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho que sí crees ¿Cómo que dices? No te he dicho que sí crees Y aleluya, aleluya 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 Y fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Y fluye, que fluye, fluye Espíritu Santo Díselo Y fluye, que fluye, fluye Y ese sí que da poder Y ese sí que da poder Más fuerte Y que yo me siento, vete con ustedes Y que yo me siento, vete con ustedes Y aleluya, aleluya Y aleluya, aleluya Y aleluya, aleluya Muy bien, vamos a sentarnos en este momento Con esta animación tan animada Ahora vamos a recoger nuestro espíritu Como siempre lo hacemos Le vamos a pedir al hermano Mártires Que por favor, ese canto que él estaba haciendo Antes de la transmisión Que exalta la bondad de Dios Que Dios es bueno Vamos a hacerlo en este momento Dios ha sido bueno 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 Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Que eso entre en ti. Bueno es Dios, 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 bueno es Dios. Dios ha sido bueno, bueno es, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. No porque es hoy solamente, sino la institución como fiesta. ¿Y qué hay en el corazón de Dios sino mucha bondad, infinita bondad, eterna bondad? Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es, Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bendito y alabado eres, Dios gloria a ti, alabanza. Que por medio de esta alabanza se derrame tu espíritu. Padre, en este momento derrama la presencia del Espíritu Santo. Que en esta alabanza estas personas, estos hermanos experimenten una presencia profunda, una presencia intensa de eso que tú sabes dar. Bendito eres, Dios mío. Gloria a ti, gloria y alabanza a ti. Y reciban, mis hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Bendito eres, Espíritu Santo de Dios. Tú estás aquí, te estás moviendo aquí. Sigue manifestándote, Espíritu Santo. Sigue manifestándote, Espíritu de Dios. A ti te cantamos, aunque sea brevemente, Espíritu Santo, pero te cantamos, te glorificamos, te bendecimos. Porque a ti también te damos toda la gloria, como lo dice nuestro credo. Tú recibes la misma gloria que el Padre y la misma gloria que Jesucristo nuestro Señor. Bendito eres, te cantamos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Elevemos una alabanza al Espíritu Santo, mis hermanos. Gloria a ti, Espíritu de Dios, gloria a ti. Tú eres el hacedor de todas las cosas, el amo de este lugar. Todo aquí está lleno de ti, Espíritu Santo, y te lo agradecemos, te bendecimos, te glorificamos. Tú has de tomar el control del mensaje, de la música, de la transmisión, de estas personas que están aquí presentes, Espíritu Santo. Espíritu Santo, de aquellos que están conectados en el día de hoy en el Internet. Y de aquellos que un día se conectarán y escucharán, Espíritu Santo. En ti todo es perfecto, todo es santo. Bendito eres tú, Espíritu de Dios, gloria y alabanza a ti. Anda, hermano mío, alaba al Señor en este momento. Alaba al Padre, alaba al Espíritu Santo. Alaba a la Santísima Trinidad. No te quedes callado, callada, porque para eso fue que naciste. Para glorificar a tu Señor. Señor, no hagan silencio en este momento donde debemos de decirle a Él que Él es santo y poderoso. No porque Él no lo sabe, sino porque a nosotros nos hace falta decirlo. Bendito eres, Dios mío. Nos llenamos de tu poder, de tu gloria y de tu bondad, mi Dios. Gloria a ti. Santo eres. Yo te necesito, mándate un fuego, a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena este lugar. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, porque este lugar también huele a rosas. Dios, eso es signo perfecto de la presencia de la Virgen María aquí. Y esta casa que lleva el nombre de Nuestra Señora de la Altagracia, porque ella es la mujer que tiene alta la gracia de Dios. Tú estás aquí, madre. Y cómo no saludarte, cómo no hacerlo. Y lo vamos a hacer repitiendo las palabras del Arcángel. Te decimos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que toda esta noche sea solamente para la gloria de Dios. Amén. Nos sentamos, siempre comenzamos diciendo nuestro nombre. No como me llamo, porque yo nunca me he llamado a mí misma, pero me llaman Sandra María de la Cruz. Y en esta noche, el mensaje llegó de la siguiente manera. Yo estaba en la oficina, porque me enteré hace poquito sobre la asamblea. Y le pedí a una persona que orara por mí. Y me pasó lo que nunca me había pasado con respecto al tema. No puedo ni siquiera decir cómo fue que llegó el tema. Porque si humanamente me dejan, humanamente no elijo ese. Porque ya las personas como que se sienten un poco... Les voy a decir por qué. Porque es el amor de Dios. El corazón de Jesús. Y resulta que en una de las últimas prédicas que me tocó aquí, yo predicaba sobre el corazón de Jesús en cuanto a San Felipe Neri. ¿Se acuerdan? Con el amor de Dios y cómo San Felipe Neri pidió un corazón grande para amar más a Dios. No sé si se acuerdan de ese mensaje en esa noche. Pero resulta que en ese momento hablábamos de ese amor que Dios nos da para amarle a Él. En esta noche, así como el Evangelio de esta mañana decía, vengan a mí todos aquellos que están cansados y agobiados porque yo les haré descansar. Hoy que estamos celebrando la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. O mejor dicho, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. No voy a entrar en lo que es la historia, sino en lo que son las cualidades del Sagrado Corazón de Jesús. Y todo hoy habla de eso. La hermana Noren en la catequesis estaba hablando del amor de Dios. Pero enfocado en cuanto a cualidades del Sagrado Corazón de Jesús y en forma de catequesis. Son tres puntos que vamos a tocar en esta noche respecto al amor de Dios. Cuando uno habla de corazón siempre está hablando de amor. Pintábamos corazones antes, cuando éramos pequeños. En esa predica, yo me acuerdo que les hablaba que San Felipe Neri le pidió a Jesús un corazón más grande para amarlo. Resulta que en estos días me entero que una tía mía tiene el corazón enorme. Le creció el corazón. Lo tiene tan grande que le está arropando los pulmones en estos días. Y está, según los médicos, en riesgo de muerte. Por muchas condiciones difíciles que tiene en el corazón. Y yo, cuando me enteré de esa noticia, decía, Dios mío, con razón esa mujer ha amado tanto la vida entera. Es una manera de decirlo porque obviamente no es por el tamaño del corazón que amamos o no amamos. Sino por un don que Dios pone en nosotros para amar. Pero cuando uno simboliza el amor, lo simboliza con un corazón. Porque ahí en el centro de nuestro cuerpo, ahí es donde se sienten. Bueno, médicamente no puedo decir más nada porque si hay un médico aquí, va a decir que estoy entrando en errores biológicos. Mi idea, o mejor dicho, el mensaje de esta noche no es ese. Sino que en el sagrado corazón de Jesús hay tres cosas que son básicas en la vida de nosotros. Y cuando vamos a un seminario de vida en el espíritu, siempre se tocan estos puntos. Y tú dirás, no me diga que ella va a hablar que el amor de Dios es personal. Bueno, mis hermanos, yo les voy a decir una cosa. El evangelio de hoy dice que hemos de descansar en Jesús. Jesús nos dice que vayamos a Él si queremos descansar. No hay manera de descansar en una persona que no siente amor. Para descansar en Dios, necesariamente hay que experimentar el amor de Dios. Y miren que cuando uno dice que uno ama a una persona, uno pasa por un proceso con esa persona para amarla. Y si no están de acuerdo, díganmelo. ¿Existe el tal amor a primera vista? ¿Sí o no? Parece que aquí nadie le ha ocurrido eso, porque a los que escuchan a través de la internet, nadie levantó la mano. ¿Existe el amor a primera vista? Bueno, un grupo dijo que sí y fueron mujeres. No escuché hombres. Hay mujeres que se enamoran a primera vista y dicen que tuvieron un flechazo o lo que sea. Pero por lo regular, lo normal es que el amor se va dando en un proceso. ¿Sí o no? Sin embargo, en Dios, Dios no ha necesitado un proceso para amarnos a nosotros. Porque si de eso dependiera, créanme, que muy poca gente sería amada por Dios. Muy poca gente. Sin embargo, siempre nos han enseñado que lo que tiene que ver con el amor de Dios, ese amor es infinito. ¿Ah, sí? ¿Qué significa eso que es infinito? ¿Se acuerdan cuando dice la palabra en Isaías que yo con amor eterno te he amado? ¿Recuerdan esa palabra, verdad que sí? Eso es trillado que ya cualquiera lo dice de memoria. Pero resulta que en esta noche tú lo que tienes que hacer es experimentarlo. ¿Qué significa eso? Dios es omnipotente, mis hermanos. Dios es omnisciente en todos los lugares del mundo. Miren, el otro día estábamos leyendo el libro Para Salvarte del fallecido padre Jorge Lorín. No sé si es de él porque es una versión muy vieja y cortita, pequeñita. Ahí dice cuántas estrellas se han logrado captar con los aparatos en la NASA. Cuántas galaxias se han logrado captar. A cuántos miles de millones de años luz están tantas cosas en el mundo. Y en cualquier rincón del universo ahí está morando el amor de Dios. Resulta que cuando uno es concebido uno es apenas una simple célula y tiene alma y tiene espíritu y antes de esa concepción que te digan a ti o que el Espíritu Santo te diga a ti. Porque es el Espíritu Santo no es quien predica quien te convence. Tiene que ser el Espíritu Santo que te diga a ti si efectivamente Dios te ha amado desde antes de que tú fueras una célula. Y los que están aquí que de eso probablemente saben más en cuanto a medicina. Lo que es la unión de esas células, de lo que es el aporte de la mujer y el aporte del hombre. Que tú sepas que desde antes de eso que Dios te conoce, que te formó, que pensó en tus ojos, en tu nariz, en la cantidad de cabello. Miren, yo conozco una persona que se queja por la cantidad de cabellos que tiene. Pero el otro día me dijo que le daba gracias a Dios porque otros no tenían nada. Y otra porque tenía mucho me decía que no soporta tener tanto cabello porque le pesa la cabeza. Dios mío. Y para el que tiene poco y para el que tiene mucho Dios todo lo diseñó. Que te digan a ti que tú eres una persona amada por Dios desde antes de tu nacer. Ay mis hermanos, esa es una verdad que no es cualquier cosa. Que a veces la persona se siente amargada, triste, sola, solo, desamparado. Porque nadie le quiere. Y que en un momento tú te pongas en tu habitación y digas Pero ah de mí, qué tonta, qué tonto de mí, que soy tan tonto. Que Dios me ama y que yo me estoy concentrando en amores miserables. ¿Saben cómo dice el canto de la hermana Glenda? Si conocieras cuánto te amo dejarías de mendigar cualquier amor. Cuando yo escuché esa canción por primera vez hace unos años en el grupo que yo participaba. Yo dije, predicaban en esa ocasión, ese viernes. Decían que Dios no crea basura. Dios no hace basura. Que Dios no se equivoca. Y que uno esté mendigando en la vida cualquier cariñito. Cuando uno tiene el amor de los amores. Que te ama y que te ha amado y que siempre te amará. Miren mis hermanos. ¿Tiene o no razón la letra del canto? Si tú conocieras cuánto Dios te ama, tú dejarías de mendigar cualquier amor. Si ustedes supieran y experimentaran y si un día lo experimentaron y lo olvidaron. Y en esta noche lo que Dios quiere hacer con todo el pueblo que está escuchando es que experimente nuevamente ese amor que hace que cualquier amor se vea como miserable. Y cuando yo experimenté eso hace unos años, eso no fue cualquier cosa. Tiene que venir Dios a decirnos una y otra vez que nos ama porque cuesta vivirlo. En una ocasión que yo iba camino al trabajo, hay un autobús que le dicen la onza. Y la ruta que yo tomaba, esos autobuses vienen con un letrero grandísimo. Grandísimo. Que dice la ruta hacia donde van. Yo, les digo mis hermanos, yo vi con estos ojos que supuestamente iba para donde yo quería. Supuestamente decía los ríos. En rojo. Ustedes saben que la de los ríos lo dice en rojo. Y realmente esa onza decía independencia. Y yo supuestamente leí los ríos desde lejos y me subí al autobús. Y cuando me subí al autobús, que yo veo que le estoy tocando el botón, la palanca para que se detenga. Y no se detiene, me dice alguien que para donde yo voy. Yo le digo que subiendo una avenida. Y me dicen, no, pero es que este autobús va a independencia. Y yo, Dios mío, yo no lo puedo creer. Y yo dije, con lo tarde que estoy, algo tiene que tener Dios que me permite subirme a un autobús donde... Además, yo vi supuestamente algo que no estaba. El asunto es que cuando me dejan en una parada donde no es, porque ya tenía que devolverme para tomar el otro autobús. Cuando voy caminando por la calle, yo le decía, señor, yo espero que tú tengas una buena idea con respecto a esto. Porque estoy bastante tarde. Y me subí por error en ese autobús. Y cuando voy caminando, se me acerca una persona en la calle y me dice, hermana, usted sabía que Dios la ama mucho. Ay, pues le dije yo, pero mira, santo error. Santo error. Y tenía tiempito que no me lo decía. Así como por boca de alguien. Entonces comencé a caminar con una alegría que yo dije, ay, pero si todos los días los errores fueran así. Que si tú conocieras mi hermano y tú, mi hermana, cuánto te ama Dios. Y les estoy hablando de una cosita que es aparentemente insignificante. Si tú supieras cuánto te ama Dios, tú no mendigarías cualquier cosa en esta vida. Ni siquiera el amor familiar. Ni el amor de pareja. Ni el amor de hijos. No existe en nada que se compare con el amor de Dios. El otro puntito, mis hermanos, es que ese amor, aparte de que es eterno, infinito, que te digan a ti, que te diga Dios, Giuseppe, Karen, Roselin, que Dios te diga, yo te amo de manera incondicional y no me importa lo que hayas hecho. Bueno, aquí viene el otro punto. Para amar por lo regular amamos según lo que me hayan hecho. Si esa persona tocó un punto sensible de mí, olvídate que con mi amor que no cuente. Si yo dije una mentira, corríjanme. Así somos nosotros. Pero que te diga Dios en esta noche a ti. Porque este mensaje es para ti, este mensaje no es para tu vecino. El Padre siempre nos dice que estamos acostumbrados a decir, ay, si mi amigo, si mi amiga, o si mi compañero, si mi compañero hubiese venido, porque este mensaje le pertenece. Resulta que este mensaje es para ti. Y en esta noche Dios te dice, eso que te han dicho en retiros, eso que te han dicho en otras asambleas, pero que tú lo necesitas en esta noche. No solamente para descansar, sino para salir de aquí con fuerzas. Y para que cuando tú apagues el computador, te sientas revitalizada, rejuvenecido, rejuvenecida. En esta noche Dios te dice, voy a hacer este ejercicio, cierren los ojos. No vamos a comenzar el momento de oración, es que voy a hacer algo diferente. Tú puedes recordar todas las veces en las que tú hoy ofendiste a Dios. Yo no estoy hablando de quien te quede al lado. Yo estoy hablando que si tú puedes recordar todas las veces que tú hoy, porque si mencionamos de ayer, o de antes de ayer, o de más para atrás, aquí no alcanzaría el tiempo para hablar de ofensas. ¿Recuerdan ustedes, recuerdas tú, todo lo que hiciste en este día que ofendió a Dios? ¿Recuerdas tú alguna palabra maldicha? ¿Algún pensamiento deformado? ¿Algún sentimiento ennegrecido? ¿Puedes recordar tú, en este momento, el momento culmen, en el día de hoy, donde tú ofendiste a Dios, que tú sabes que ofendiste a Dios? Y que venga Dios a decirte en esta noche, que por encima de eso, te está amando. Que el sagrado corazón de Jesús, en esta noche te diga, que aún así tú cabes dentro de Él. No que Él ama lo que hiciste, no que Él ama lo que pensaste, no que Él ama lo que omitiste, no que Él ama lo que hiciste, pero que te ama a ti. Aquí viene entonces, abran sus ojos, mis hermanos. Hoy estábamos haciendo una actividad, y yo pensaba y reflexionaba justamente en lo que es la indignidad. Y bien cae en esta parte del amor de Dios, la indignidad. Cuando nos sentimos indignos del amor de Dios, no sé ustedes, pero muchos, o mejor dicho, cuando entramos en este camino, experimentamos lo que es la indignidad en algunos momentos, sí o no. Experimentamos, Dios mío, yo no soy digno de que me mires, no soy digno. Entramos a la capilla y decimos, mírenme, hacemos así, nos ponemos de rodillas como que somos unos santitos. No somos dignos de eso, sin embargo, somos dueños de ese amor. Y que Dios en esta noche, después de ustedes haber reflexionado y recordado las escenas donde le fallaron a Dios, y que Dios venga y te diga, te amo de cualquier manera. Miren, mis hermanos, díganme si no se descansa con eso. Les repito, el evangelio de hoy, cuando dice que descansemos en él, díganme si ustedes no están experimentando verdadero descanso. Al escuchar, no solamente que Dios te ama, sino que por encima de eso, le ha pasado a Dios esa cuenta a la izquierda, de todo lo que tú has hecho, que le ha ofendido en este día. Otro puntito del corazón de Jesús, mis hermanos, es todo lo que nos está guardando Dios allá arriba, porque tendemos a decir allá arriba, Dios tiene cosas para nosotros, y las está guardando Jesús, preparándolas Jesús en el cielo. Ese amor de Dios es particular, es personal, es incondicional. A Dios no le importa lo que hemos hecho, tú no eres una basura, tú no eres obra del azar. No importa que tu papá, que tu mamá, que quien sea en tu familia, no te estuviese esperando con los brazos abiertos para recibirte. Resulta que a Dios le dio el deseo, en su santísima voluntad, de que tú nacieras, de que tuvieras el día de hoy, y de que cualquier cosa en la vida que te haya herido, en esta noche tú sepas, que tú experimentes, que ese amor no es para la humanidad, es para ti. Que tú puedes decir, de amor sí he estado escaso, mi Dios. Y que en esta noche tú vengas y me inundes, que me tengas en cuenta, tú que sabes lo mal que yo entré por esa puerta, lo falta de cariño, lo falta de un abrazo, lo falta de comprensión, la indignidad con la que entré por esa puerta, y que vengan y me digan que el Sagrado Corazón de Jesús tiene para mí un amor personal, infinito, eterno, incondicional, que tiene promesas para mí. Que tú, Jesús, me digas a mí, y me repitas lo que dice la palabra, de que te irías a la casa del Padre, a prepararme una morada a mí, que no merezco ni siquiera la que tengo aquí en la tierra. Porque con cuántas cosas uno dice, no me merezco tal cosa, no me merezco que me hayan dado esto, no me merezco esto, lo otro. Hay personas que tienden al juego, o a jugar algún numerito por ahí, y si le dicen que se lo sacó, no se lo creen, porque dicen, no creo que me lo haya conseguido. Es un sentimiento de indignidad constante, diario, de que no te mereces ni esto ni aquello. Imagínate tú, que venga la hermanita, y te diga en el micrófono, que Dios te ama, y que en esta noche quiere que tú descanses, en ese mensaje. Y tú dirás, si ella supiera que lo que yo hice fue muy grave, o muy fuerte, entonces yo te digo a ti, te respondo, aún fuese muy grave lo que tú hiciste. Te estoy diciendo, no con mis palabras, porque de hecho no repetí lo que siempre les digo cuando me toca ponerme de pie. Y es que el Espíritu Santo es el que tiene que venir a hablar de él mismo, porque yo no tengo nada que decir. Y que él venga, no yo, y te diga que aún así te está amando en esta noche, que tú cabes en el sagrado corazón de Jesús. Que tú cabes en el corazón de Jesús. ¿Te sientes indigna? ¿Has pecado? ¿Sientes que has perdido santidad? Lo que tú quieras. ¿Qué fue lo que hiciste? Yo no lo sé. Pero tú cabes en el sagrado corazón de Jesús. Eso, mis hermanos. Eso es lo que yo quería decirles en esta noche. No de parte mía, sino de parte de Dios. Aquí hay familias. Aquí hay personas que son hijos, porque tienen a sus padres vivos. Aquí hay personas que son padres, porque ya tienen hijos. Aquí hay personas que trabajan. Aquí hay personas que estudian. Y así como están aquí congregados, también están escuchando a través de la internet. Y no existe entre nosotros nadie que no necesite escuchar hoy que Dios le ama. Y la primera que lo oyó fui yo ahí en la oficina cuando oraron por mí. Y me lo recordaron a mí. Y yo me puse a dar gritos ahí también, porque yo también necesito escucharlo. ¿Me están entendiendo? No hay nadie, ni escuchando a través de la internet, ni aquí presente, que no necesite recibir en esta noche el mensaje de que Dios le ama. Y que aquí todo el mundo experimenta eso de que somos miserables. Todos experimentamos eso. Y aún así, Dios nos ama. ¡Qué cosa! Me acuerdo ahora del momento en el que el rey David fue humillado, después de haber tenido años de gloria, fue humillado y le estaban tirando piedras. ¿Se acuerdan de, creo que era Simeí, que se llamaba, no recuerdo bien el nombre, de aquel que le estaba lanzando piedras y lanzando improperios y diciéndole de todo al rey? Y hubo una persona de los que estaban con el rey David que le dijo, vamos, señor, mi rey, quiere que en este momento vaya y le dé su merecido. Y el rey David le dijo, déjalo tranquilo, que si Yahvé lo ha permitido es porque me lo merezco. Y aún así, estaba el rey David experimentando el amor de Dios. No estoy hablando del Salmo que él escribió, estoy hablando del momento donde fue humillado y en medio de la humillación el rey David dijo que si eso estaba ocurriendo era porque Yahvé lo estaba permitiendo. Y en esa experiencia, si ustedes leen ese pasaje de la Biblia en la historia del rey David, se van a dar cuenta, si lo leen con el Espíritu Santo, que él estaba experimentando el amor de Dios en medio de todo eso. Y aún él no conocía a Jesús, él estaba dentro del sagrado corazón de Jesús. El rey David, en ese momento de humillación, después de mucha gloria en su vida, estaba experimentando el amor de Dios. Y antes de salir y de hablarles a ustedes, yo estaba experimentándolo de nuevo ahí en la oficina. me lo recordó. Así que el mensaje es para todos. Y no importa cómo tú te sientas, no importa cuánto lo hayas escuchado, siempre queremos escucharlo de nuevo. No importa que un día Karen y Delvis, estos hermanos, se hayan puesto delante del sacerdote y él los haya bendecido y uno le haya dicho al otro que se iban a amar en la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Si esa fue la única vez que se lo dijeron, miren mis hermanos, les aseguro que el acta de divorcio está firmado. Si no se lo dicen con frecuencia, eso muere. Si Dios no toma un momento para decirnos otra vez que nos ama y decirnos cómo es ese amor, les aseguro que fallecemos y esta es la noche que él ha elegido para eso. Por eso, el canto de que Dios ha sido bueno es que Dios es bueno, Dios es la bondad, Dios es la bondad y si el hermano tiene otro canto donde se resalte la misericordia, el amor de Dios, la bondad de Dios, vamos a hacerlo en este momento, vamos a cerrar nuestros ojos porque este es el día de nuestro descanso, este es el día donde Dios ha querido recordarnos que esto es para todos y que todos somos unos miserables, pero que todos recibimos de su misericordia, que así como tenemos días de gloria como el Rey David, también tenemos días de humillación, también tenemos días donde nos lanzan piedras, pero tenemos otros días donde él viene y nos restaura. tenemos días como este, tenemos noches como esta, tenemos minutos como estos que son para descansar en Dios, en el sagrado corazón de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a experimentar de manera más profunda eso que queríamos y necesitábamos escuchar. Dios me ama, 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 mi Dios me ama, mi Dios me ama, mi Dios, mi Dios me ama, Dios me ama, Dios me cuida, Dios me cuida, Dios me cuida, Dios me ama, mi Dios me cuida, Dios me ama, Dios me sueña, 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 levanta tu mano, díselo, mi Dios me sueña, mi Dios, mi Dios me sueña, Dios me sueña, mi Dios me sueña, Dios mío, Dios mío, yo sentí en mi corazón cuando estábamos orando, ahora cantando, eso de les estoy esperando. No es que Dios nos está llamando para irnos hoy, sino, ¿pueden ustedes meditar un momentito en eso de que Jesús está preparando nuestra casa ya? ¿Lo han pensado? ¿Han pensado en que Dios nos está preparando un espacio en el mismo lugar, en el mismo lugar que Él? Bendito eres, Señor. Bendita sea la misericordia que se está derramando aquí. Bendita sea la ternura del sagrado corazón de Jesús. Bendito eres, mi Dios, por recordarnos lo que siempre se olvida. Bendito eres, mi Dios, porque aquí llegaron personas con los hombros rígidos, con los hombros duros, y sienten cómo está todo liviano y suave. Bendito eres, mi Dios, que toda la gloria te sea dada en este momento, alabado seas. Bendito eres, hermano mártires. Bendito eres, hermano mártires. Si tú conoces el canto, nadie te ama como yo. Bendito eres, hermano mártires. No quiero que ustedes canten nada, mis hermanos. Mantengan sus ojos cerrados y escuchen este mensaje. ¿Cuánto Dios ha esperado este momento? ¿Cuánto lo ha esperado? ¿Cuánto Dios ha esperado este momento? bendito eres no canten mis hermanos vamos a dejar que solamente el hermano lo entone esto es para ti esto es para ti me viste a mi cuando nadie me vio me amaste a mi cuando nadie me amó dile conmigo me viste a mi cuando nadie me vio me amaste a mi cuando nadie me amó y me diste nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mi y me diste nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mi 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 dile te amo te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida más Bendito eres mi Dios Y te digo algo Jesús Quien puede hacernos vivir y experimentar Eso que tú nos has dicho en esta noche es el Espíritu Santo Nos abrimos a su presencia Espíritu de Dios ven sobre mí Nos abrimos a tu presencia Nos abrimos a tu presencia Espíritu Santo Nos abrimos a tu presencia Mis hermanos, ábranse a la presencia del Espíritu Santo Déjense inundar por la presencia del Espíritu de Dios Sientan como el corazón de cada uno de ustedes se hace dulce Experimenten la presencia del Espíritu Santo Ábranse a su presencia Espíritu de Dios Nos abrimos a tu presencia Nos abrimos a tu presencia Espíritu de Dios Vamos a ponernos de pie Y entre todos vamos a cantarle al Espíritu Santo Que nos abrimos a su presencia Espíritu de Dios Espíritu Santo de Dios Te cantamos aquellos que puedan ponerse de rodillas un momentito Espíritu Santo de Dios Acompáñennos Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Con tus brazos en el cielo Dile llena mi alma 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 Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi alma Llena mi alma Lléname, 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 lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Con tu amor, lléname, 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 lléname. En este momento vamos a seguir pidiendo presencia del Espíritu Santo y las hermanas consagradas van a pasar entre ustedes. Van a imponer las manos como en otras ocasiones lo hemos hecho. Se van a mover entre ustedes como tú necesites estar. Miren, mis hermanos, orar es una necesidad. ¿Sabían eso? Orar no es cualquier cosa. Orar es una necesidad de todos nosotros los seres humanos. Y en esta noche estamos orando. Estamos orando y Dios les está concediendo a ustedes experimentar su amor y su misericordia. Ustedes, cuando hicimos el ejercicio ahorita, manifestaron delante de Dios un sentimiento y fueron sinceros. Muchos fueron sinceros. Y ahora en este momento Dios te está concediendo una restauración en tu amistad con Él. Dios te está concediendo una restauración en tu amistad con Él. Y eso no es cualquier cosa. Hay una persona llamada Miguel. Y miren, que ahorita en la tarde estábamos en una actividad y había una persona con ese nombre. Pero Dios está bendiciendo a alguien con ese nombre que está escuchando en la asamblea. Y le está haciendo experimentar grandemente su amor en el corazón. Bendito eres. A una persona llamada Zacarías le está haciendo Dios experimentar su amor. Bendito eres. Gloria a ti. Alabanza y gloria a ti, mi Dios. Bendito eres. Sigue manifestándote, Espíritu Santo. Sigue manifestándote en nuestro corazón, Espíritu de Dios. Sigue manifestándote. Bendito eres. Ele paraí, Shabaram. Ele han para paraé, Taramaraí, Ara paraé. Elena. Hay una mujer llamada Elena que está experimentando el amor de Dios a plenitud. Bendito eres, mi Dios. Gloria a ti. Hay dos personas. Dos personas que están recibiendo el don para reconciliarse. Bendito eres, Dios mío. Bendito y alabado seas por siempre. Gloria a ti. El amor de Dios está inundándolo todo. Está llenando tu sed y tu hambre de él. Bendito sea el Señor por lo que estás haciendo. Hay una persona que tuvo un accidente en una escalera. y en este momento Dios te está haciendo sentir y experimentar su amor de manera profunda e intensa. Bendito sea mi Dios. Gloria a ti. Hay una persona que tenía dolores en sus tobillos. y en este momento tú estás recibiendo tanto amor de Dios que ni siquiera sientes el dolor que sentías antes. Bendito eres, bendito eres, bendito eres, bendito eres, bendito eres. Bendito eres, Señor. Y desde ese momento en el que experimentamos el amor de Dios, hemos querido hacer esta alabanza poderosa al sagrado corazón de Jesús. Le decimos bendito eres Señor, gloria a ti, gloria a ti porque lo que se está derramando aquí es grande y poderoso Señor, tú estás derramando una presencia única, una presencia santa mi Dios, una presencia santa, la presencia de Jesús es santa. Gloria a ti, gloria a ti Señor, bendito eres, alabado seas mi Dios, gloria a ti santo eres, sagrado corazón de Jesús, en estos días se predica sobre ti, el mensaje sobre ti, pero en este momento hay dos personas que están recibiendo contemplar el corazón de Jesús. Bendito sea el Señor, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Dios está contigo, Dios está contigo, bendito eres Señor, bendito eres Señor, bendito eres. Hay personas, oiganme esto, a quienes Jesús les está agradeciendo por estar en sus vidas. Que cosa tan bella, que Jesús te haga sentir un agradecimiento por haberle dejado entrar, eso es único. Bendito eres mi Dios, siento en mi corazón dos personas más, a quienes Dios les está poniendo el don para tocar la guitarra. Bendito y alabado eres mi Dios, porque es tanto amor el que Dios está poniendo en tu corazón, que tú dijiste con los cantos, le pediste a Dios que te regalara el don y te lo está dando en este momento. Bendito y alabado eres mi Dios, gloria a ti, santo eres Señor. Señor, si alguien se siente cansado puede sentarse en este momento, si te sientes cansado, cansada o ponerte de pie. Pero seguimos orando, seguimos orando y oramos con un canto, oramos con un canto, un canto suave, muy suave. Dios me ama, Dios por siempre me amará, Dios me ama. Dice, Dios por siempre me amará, Dios me ama. Dios por siempre me amará, Dios por siempre me amará, Dios me ama. Ese quebrantamiento, ese quebrantamiento viene del amor de Dios, ese quebrantamiento. Bendito y alabado seas mi Dios, no hemos comenzado a orar por sanación física, sin embargo hay una persona que está experimentando el amor de Dios y ese estreñimiento del que tú sufrías, a partir de hoy ya no lo tendrás más. Una persona, no estamos orando por sanación, mas siento eso, decirte que tu estreñimiento llegó hasta hoy y que tú estás experimentando tanto amor de Dios y tanto quebrantamiento en ti. Que bendito y alabado sea Dios por todos nosotros en este lugar. Lo alabamos, lo bendecimos, lo glorificamos. Hay una persona que tiene dos niños, no sé, uno de tres años y uno de cinco años, no sé la hembra y el varón cuáles de tres y cuáles de cinco, pero una hembra y un varón, uno de tres y uno de cinco años, respectivamente. Y tú eres madre soltera y tú estás recibiendo tanto amor de Dios y tanta fortaleza en ti, que bendito sea Él por lo que estás haciendo. Gloria a ti mi Dios, bendito eres, santo eres. Hay una persona, y el amor de Dios te está inundando, sobre todos ustedes se está derramando, pero hay una persona que albergando rencor se hirió a sí misma. Tú te has herido a ti misma durante mucho tiempo, mas sin embargo, en esta noche el amor de Dios arrancó eso de tu pecho. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, tú nunca más vas a experimentar el rencor, porque el amor de Dios arrancó eso de tu pecho y lo arrancó de raíz, lo arrancó de raíz. Bendito y alabado sea el Señor, gloria y alabanza a Él. Hay entre ustedes personas que nunca habían levantado los brazos y el amor de Dios les está arrebatando fuerzas para hacerlo. Bendito sea el Señor, gloria a Él. Gabriela, hay una persona llamada Gabriela que está siendo bendecida por Dios en este momento, santo es Él. Vamos a alabar y glorificar a Dios, bendito eres mi Dios, que no pare la alabanza, que se siga manifestando su presencia. Glorificado sea Él por siempre, santo eres, santo eres mi Dios, gloria a ti, santo eres. Hay problemas hormonales, hay problemas hormonales que en este momento a través de la alabanza se están yendo de tu vida, de la vida de los que la tenían. Problemas hormonales que ya no están, que ya no van a estar en ti. Gloria a ti mi Dios, bendito sea tu corazón Señor Jesús. Alabanza y gloria a ti, roca eterna, gloria a ti, gloria a ti, amor inmenso, roca eterna. Gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti, amor inmenso, roca eterna, gloria a ti, gloria a ti, amor inmenso, roca eterna. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Todo aquello que se ha acumulado en ti, que el sagrado corazón de Jesús lo haga en este momento. Y miren, oigan lo que les digo, que esto es así como le estamos pidiendo y se nos está concediendo sin haber empezado. Así que en este momento te motivo para que eleves una alabanza conmigo al cielo y todas tus heridas aquí se queden delante de Dios. Bendito eres, bendito eres Jesús, gloria a ti, gloria a ti. Tú eres la roca eterna Señor y todas nuestras heridas aquí se quedan. En esta alabanza aquí se quedan, Señor, todo aquello que afecta mi comportamiento, todo aquello que comporta cada parte de nuestro ser. Todo eso queda sano, todo eso queda liberado, todo eso queda absolutamente puesto en las manos de Dios. Gloria a Él por siempre. Dile, bendito eres Señor Jesús, bendito eres Señor, bendito eres Señor. A tu sagrado corazón, a Él lo bendecimos, a Él lo veneramos. Alabamos a Jesús en este momento, toda su persona, alabamos a Dios, glorificamos a Dios. Tú eres una persona libre, el Señor te ha hecho libre, Dios te ha hecho libre, el Señor te ha hecho libre, el Señor te ha hecho libre, el Señor te ha hecho libre. El Señor te ha hecho libre. Bendito eres, el Señor te ha hecho libre, el Señor te ha hecho libre, el Señor te ha hecho libre. Levanto mis manos, levanto mis manos, levanto mi voz, para alabarte, para alabarte, a ti mi Señor. Tú eres santo, poderoso. Tu eres digno, tu eres digno, tu eres digno, tú eres digno, tu eres digno, de adoración. Levanto mis manos, levanto mi voz, para alabarte, a ti mi Señor. Mis hermanos, pongan su cabeza inclinada hacia adelante Con los ojos cerrados Le voy a pedir a Dios que les dé una unción muy grande Una unción tan cargada de su presencia Que tú puedas sentirlo en tu piel Que tú seas quebrantado o quebrantada Padre, úngelos Úngelos y que no se vaya nadie sin ser ungido Padre, úngelos Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Padre, úngelos Que nadie apague su computador sin haber experimentado la unción Padre, el tiempo fue corto Pero tú hiciste lo que tenías que hacer Padre, úngelos Unge a las mujeres que están aquí, Padre Derrama una unción especial sobre ellas Padre, unge a los hombres que están en este lugar Y que esa unción sea especial para ellos Úngelos, Padre Te lo pide tu hija A quien fue la primera que le predicaste allí Antes de salir Para que tuviera como testimonio De que aunque somos indignos del amor tuyo Como quiera tú lo haces Y como quiera tú lo harás Reciban la unción El Padre les está ungiendo En el nombre de Jesucristo El Señor Él les está derramando unción Y esa unción está trayendo de todo Es la persona del Padre Quien a través de Jesús Les está ungiendo Y Padre Gracias por lo que acabas de hacer Gracias Gracias por impactarnos Gracias por dejar tu huella Gracias por habernos Hecho, creado, amado Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Amén Amén En este momento mis hermanos Acostumbramos a darle gracias a Dios Yo te quiero dar gracias esta noche Señor Porque hoy he experimentado una muestra De ese inmenso amor que tú me tienes Tenía que hacer una presentación En la que no estábamos preparadas Y toda la culpa recaía sobre mí Y me sentí humillada Cuando presentamos el tema La doctora dijo al final No puede ser Ustedes lo han hecho demasiado bien Y prácticamente fui yo Que hice todo el trabajo Pero ustedes saben que no fui yo Sino el Espíritu Santo en mí Señor yo quiero darte gracias En esta noche Gracias por tu inmenso amor Y tu fidelidad Señor Gracias Gracias mi Dios Gloria a ti Gracias Señor Yo le quiero dar gracias De una manera muy especial Al Señor esta noche Por su infinito amor Y por su presencia tan grande Entre nosotros El martes de esta semana Quien será meijado Nació de forma prematura Por lo que tuvo que ser puesto En una incubadora Desde ese instante Yo no he dejado de orar Y pedirle a Dios Por su mejoría Y le dije Señor Pausa cualquier proceso mío Y enfócate en el Señor El día de ayer La doctora me dijo Que había presentado Una crisis de neumonía Pero que permanezcamos Con fe y positivos Hoy el Señor Desde el momento En que empezó la asamblea Me confirmó Que por su infinito amor Por su bondad Y por su misericordia Ángel Alejandro Prensa González Va a ser sano En su santo nombre Y yo voy a testificar En su nombre Ese gran testimonio De amor Amén Gracias Señor Bendito eres Bendito y alabado seas Señor Honor y gloria a ti Gracias Señor Jesús Cómo no darle Muchas gracias Al Señor Cómo no agradecerte Padre Por tu infinita misericordia Yo tenía un tiempo Que no estaba asistiendo A la iglesia Por una situación personal Y por algo extraordinario Diría en mi vida Comencé a asistir nuevamente Y a frecuentar los viernes Y hace unos viernes Una de las hermanas Predicando Tocó un tema Que el Señor Comenzó a hacer un trabajo Grande, grande Indescriptible Para mi vida Con una frase Que creo que no la olvidaré Por ahora Que dice ¿Quién es Dios Para ti? O digamos Con otras palabras ¿Quién dirige tu vida? Realmente Cuando ella predicaba Sentí un quebrantamiento Muy grande En mi corazón Y en el día de hoy El Señor fue como Con broche de oro Diciéndome que me ama Que no importa Que tan indigno Yo me sienta Que me olvide de eso Que Él me ama Realmente Que ese amor Es incondicional Para mí Y por eso Yo quiero darle Muchas gracias A Dios Señor bendito Bendito eres Gloria a ti Gracias mi Dios Bendito eres En esta noche Yo quiero darle Muchas gracias A Dios Por todo lo que Ha manifestado En mí Justamente hoy Salí de una actividad Y pasé a recoger Una amiga Para encaminarla Hasta su casa Que era cerca De mi casa O sea Que me dio Mucha intuición De quedarme En mi casa Y no venir Para acá Hoy Pero algo Me decía Ve a la comunidad No sé El carro solo Llegó hasta aquí Y yo sé Que fue Jesús En su inmensa misericordia Que me trajo Hasta aquí Esta noche Para oír este tema Y reconciliarme Con Él Una vez más Y yo te doy Gracias Señor Gracias por todo Lo que haces En mí Muchas gracias Gracias Señor Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Buenas noches Yo le quiero dar Gracias a Dios Porque Él me da Un corazón sano Cuando la hermana Sandra Hablaba de liberación Yo sentí un menso amor Así profundo Y fue algo Como extraño Que yo también asusté Y yo dije Pero wow Y es que me estoy poniendo mala Y yo también senté Y así Eso era llorar Y yo sentí como algo Que salió así De mi cabeza Pero me dice Oh Dios mío Bendito sea Señor Bendito sea Señor Gloria Y gracias Jesús Te doy gracias Señor En esta noche Señor Por recordarnos A todos Señor Esa palabra tan hermosa Que Tú nos amas Gracias Señor Señor gracias Bendito eres Bendito eres Señor Buenas noches Claro que hoy Tengo que darle Muchas gracias Porque todo el día Me la pasé como Tan enojada Pero conmigo misma Por realmente Cosas insignificantes Pero cuando la hermana Comenzó a hablar hoy Del amor de Dios Y comenzó a tararear La canción De la hermana Glenda Yo sentía Como que era El mismo Dios Que le puso Esas palabras A ella para mí Inmensas gracias Te doy Señor Espíritu Santo Gracias por recordarme El inmenso amor Que Dios tiene para mí Gracias Gracias mi Dios Gloria a Ti Gloria a Ti Gracias Señor Vamos a escuchar Los testimonios Que están A través de la internet Muy buenas noches Nos escribe Esmalin Mejía Desde Santo Domingo República Dominicana En esta noche Padre amado Quiero darte gracias Por tu gran presencia Por tu amor Y por tu misericordia Sobre mí Gracias porque Por medio de las alabanzas Te has llevado Todas mis tristezas Y me has llenado De amor Gracias Padre Bendito y alabado Seas Bendito eres Gracias mi Dios También nos escribe Dolores Desde Caracas Venezuela El amor de Dios Es grande Hoy en Venezuela Se viven momentos De angustias Pero el amor de Dios Supera todo Gracias Señor Por tu amor Bendito y alabado Seas Bendito eres mi Dios También desde Caracas Venezuela Nos escribe De Marixa Y María Ríos En este día Grande y maravilloso Del corazón de Jesús Y de la Virgen María Le damos gracias Por lo que han hecho Por mi familia Y por la salud De todos mis hermanos Por renovar en nosotros La unción reparadora Que necesitamos todos En nuestra amada patria Venezuela Por la paz Del mundo entero Bendiciones Gracias Señor Amén Gracias Señor Bendito eres Gracias Señor También nos escribe Leónidas Peña Desde República Dominicana Anoche y hoy Yo meditaba De ese mismo tema Y hace dos horas Se lo comenté A un amigo Dios es amoroso Y no conoce El rencor La familia Los amigos Los compañeros Los vecinos Son rencorosos Le pedimos a Dios Y Él nos da Y luego nos desaparecemos Y cuando necesitamos Volvemos a pedir Y Él vuelve a darnos Bendito eres Padre Gracias Señor Bendito y alabado Señor Alabanza y gloria a ti Gracias mi Dios Bendito eres También nos escribe Patricia Desde Santo Domingo República Dominicana Puedo dar testimonio De que el amor de Dios Es real Tierno y verdadero En momentos en que he estado En depresión Por un amor terrenal Dios ha sabido rebosar Mi corazón De su amor Y ha saciado Por completo Ese vacío Y no me ha hecho Falta para nada Más que el amor De Dios Bendito y alabado Seis por siempre Gracias por amarme Desde antes de nacer Déjame amarte Mi Señor Todos los días De mi vida Gracias Señor Bendito seas Bendito eres Nos escribe Carmen Desde Santo Domingo República Dominicana Dios de la gloria Infinitas gracias Por tu amor Por tus detalles Por tus gracias Y bendiciones Derramadas En esta noche Que Dios Siga llenando Sus corazones De un inmenso amor Para que siempre Se les note Y para que puedan Transmitirlo A las demás personas A través de estas oraciones Muchas gracias Por esta comunidad Por el Padre Darío Y por todos Amén Bendito seas Señor Vamos a escuchar Dos testimonios más Y con esto Concluimos esta parte Nos escribe Yairis De New Jersey Estados Unidos Hoy Dios Me tocó Grandemente Sentí el amor De Dios Tan profundo Que mis lágrimas No paraban Fue algo Tan maravilloso Gracias mi Dios Gracias Por tu grande amor Bendito Y alabado Seas Bendito eres Gracias mi Dios Gracias Señor Nos escribe José Jesús Garibay López Desde Guadalajara México Le doy gracias A Dios Por su amor Por amarme A pesar de mis pecados Y de que siempre Caigo de su gracia Hoy me hizo llorar Mucho Me entró Mucho sentimiento Y una gran tranquilidad Después Y gracias Señor Porque todo es Gloria tuya Que todos Te conozcan Tu amor Bendito Y alabado Seas Bendito eres Señor Muchas gracias Señor Gloria a ti Vamos a ponernos de pie Vamos a despedirnos Vamos a despedirnos Con un abrazo Durante el canto Comunicándonos La paz Pero antes de Vamos a inclinar Nuestra cabeza Y a decirle A nuestra madre Que propicie Para nosotros Una bendición Profunda Desde el cielo Y a ti Te decimos Nuevamente Virgen Santísima Dios te salve María Llena eres De esta gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega para que así sea Madre Y que en este abrazo Nuestros hermanos Comuniquen la paz Amén Pueden ir en paz Vamos con mucho gozo A despedirnos Y a marcharnos Sagrado corazón De Jesús Viva llama De amor Y de luz Amigo tierno De Betania Maestro modelo De virtud Sagrado Sagrado corazón De Jesús Viva llama De amor Y de luz Amigo tierno De Betania Maestro modelo De virtud Amigo tierno